Vanguardia.com O sea, el horario no me gustó, de 7 a 7. Eso hubiera sido de 6 de la mañana a 8 de la noche. Así sí sería bueno para este gremio. Para algunas personas es complicado porque no van a tener la posibilidad de llegar a sus trabajos temprano porque siempre se han movilizado en sus vehículos, pero igualmente va a haber una descongestión total de la ciudad. El transporte público en esta ciudad no está diseñado o no está hecho para soportar tanta afluencia de público, para soportar tantos usuarios en un mismo día. Me parece muy bien, contribuye mucho al medio ambiente. Pienso que es bueno para evitar tanta congestión. El gremio de los comerciantes consideró como desatinada la fecha en la que fue promovida la medida por la Administración Municipal. Es bastante desatinado hacer un día sin carro en vísperas de la segunda fecha para el comercio más importante del segundo semestre como lo es el Día del Padre, en vista de que el mes de junio tiene dos festivos y que desde luego el comercio necesita repuntar fuertemente en el mes de junio, que es una temporada alta e importante para de una u otra manera remontar un primer semestre bastante tímido en términos de crecimiento de ventas frente al mismo periodo del año anterior. El Día sin carro se desarrolla de 7 de la mañana a 7 de la noche.